Así compartimos las informaciones de último minuto en TV Chilenos, en la red social más grande del mundo, Facebook, TV Chilenos, también en YouTube, en Google Maps, en Twitter, recuerde tvchilenos.cl, el medio informativo más abierto. Para toda nuestra gente que no tiene voz, TV Chileno se le entrega a través de la red social más grande del mundo, recuerde, los encuentra en Facebook, en YouTube, en Google Maps, en Twitter y tvchilenos.cl, nos encontramos cuando se produzca la información del último momento, lo que los demás medios no le informan. TV Chileno, siempre junto a ustedes. Y recuerde que puede hacer sus denuncias llamándonos al 648-68410, 648-68410, el fono de denuncias de TV Chilenos. Usted tiene derecho a voz y voto en la red social más grande del mundo, TV Chileno. Y ahora, en el canal 75, TV Chilenos, Red Norte de Telecable, para las comunas de Alto Aspicio. ¡Galleguillos! 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 Y demás candidatos del Chile. Vamos, recorrer las calles del Boro. Y también de Alto Aspicio, con muchas banderas al viento, muchas banderas de Galleguillos, de Mamani, de Avendaño, de René Cáceres. En esta alianza vamos Chile, con Batucadas y mucha gente que acompañó a esta caravana, a este Casa Casa, por las calles del Boro y también por la ciudad de Alto Aspicio. Cabe señalar que esta ciudad es la que tiene el crecimiento habitacional más grande de nuestro país. Bueno, y también se han hecho bastantes obras y, como dice Galleguillo, queda mucho todavía por hacer. Jóvenes, niños, gente de la tercera edad, acompañaron en este gran Casa Casa, por la ciudad de Alto Aspicio, al candidato a la reelección, Ramón Galleguillos. Conversamos con los actores, conversamos con Galleguillos, también con Eleniel Avendaño y con el candidato a concejal, que representa a Renovación Nacional, Antonio Mamani. Y esto fue lo que nos dijeron para TV Chiléticos. Como les decía yo, recién a toda la gente que nos acompaña y el cuerpo concejal les siente lo mismo, a mí me gustaría también que ustedes pudieran pedir la opinión a ellos. Estamos muy contentos, satisfechos. Hicimos un barrido de unos 4 o 6 kilómetros más menos, y nos animamos a venir, no había el comando, venimos del sector norte, del sector El Boro, donde la gente con bastante cariño también nos recibió. Mañana será un día de poco más de descanso, el jueves vamos a La Pampa con todo este equipo, y yo creo que nos va a ir muy bien. Yo debo agradecer ahora a la población, que siempre tiene palabras de agradecimiento por ese motivo. Y los que no pueden estar de acuerdo conmigo, con mi forma de pensar políticamente, con mi forma de gobernar, lo más grato para uno es que guardan silencio, no insultan. Son pocos los groseros que andan insultando, ¿cierto?, por las redes sociales, que eso a nosotros no nos dé a milanar. El éxito se demuestra con hechos, con fundamentos. Y acá está el respaldo de toda esta gente que me dice, me señala, que el camino es 4 años más para seguir gobernando alto piso. ¿Sigue la escarabana? ¿Sigue la misma temática la campaña? ¿Usted me decía? Sí, que la misma temática la campaña. La misma temática y tal vez improvisada, como la de hoy día. No estaba programado esto, pero como decía yo, cuando vemos a la gente en su rostro, que está contenta, que viene con ganas, con posición, vale un esfuerzo. Y el esfuerzo, la decisión de sobremanera, nos vinimos a pie desde el boro. Hay una buena distancia hasta el comando. Muy bien, muchas gracias. A ustedes por estar con nosotros. ¿Qué es importante lo que se hizo hoy día esta cabalgata? Bueno, una cabalgata bastante grande, donde participó mucha gente. Y la verdad es que muy buena aceptación. Anduvimos bastante. Y bonito, bonito, con mucha amistad, mucha gente que nos apoya al pasar. Y espero que sigamos teniendo este apoyo para que podamos otra vez llegar a un nuevo periodo. Yo tengo segundo periodo, voy al tercero. Espero que me vaya bien este año otra vez para poder cumplir un tercer periodo y ya irme tranquilamente para mi casa, porque la verdad es que hay que darle paso a la joven tú. ¿Qué importante es lo que se hizo hoy en la cabalgata? ¿Un verdadero piso en el boro? Sí, bonito, muy bonito. La gente, muy buena recepción, una gran cantidad de público. Y eso nos alegra. Muy alegre, todos muy alegres. No hay problemas, nos vemos problemas al pasar. Así que eso nos alegra y espero que nos vaya muy bien a todos nuestros, por lo menos a nuestros partidos, que lo estamos trabajando bastante bien. Muchas gracias. Aquí el amigo. Bueno, don Antonio Mamani, mira, ahí nos está viendo el torpicio. ¿Qué importante es que Renovación Nacional trabaje con la UTI, trabaje en Alianza? Hoy día nadie le crea en los partidos políticos, pero las personas sí. Efectivamente, hay un trabajo bastante unido, en donde se está participando con mucha alegría y creo que lo importante es que se le está dando un espacio también a la diversidad. Tenemos acá los pueblos indígenas también representados en mi persona y desde ese punto de vista estamos muy contentos. ¿Aymara? Somos aymara, claro, por supuesto. Y en ese sentido estamos muy contentos porque vamos a representar un gran sector de la población de alto auspicio. Así que eso nos deja muy contentos, ¿no ya? ¿Qué podemos avanzar en alto auspicio si gran parte ya se ha hecho en nuestros 12 años con Galleguillo? ¿Cuál va a ser el soporte al Consejo? Bueno, lo importante acá tenemos que darle identidad a alto auspicio desde la perspectiva de sacar estos proyectos emblemáticos como el hospital y el cementerio. Vamos a tener que apoyar con mucha fuerza al alcalde para que eso lo más luego posible salga. Con eso vamos a tener auspicianos, ¿no? Como hoy día siguen haciendo los niños como en Iquique, ¿me entienden eso? Así que eso por un lado. Y por supuesto el emprendimiento para que tenga más trabajo la gente también va a ser otro de los levas más importantes. ¿Cuáles son las tareas que tiene su candidatura ahora, antes del 24? Bueno, ahora es trabajar fuerte con toda mi gente, mi equipo en términos de llegar a la gente, poder expresarle nuestro proyecto y también junto con el equipo de Don Ramón vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hoy día. Así que hay harto trabajo que realizar. Muy bien, Antonio. Que le vaya muy bien. Gracias, gracias. Ahí estaba finalmente Antonio Mamani que representa él al pueblo aymara. Las batucadas, muchas banderas al viento de Galleguillo, de Avendaño, de Mamani, de Cáceres fueron las que se pasaron por el boro y diversas poblaciones de alto auspicio terminando hasta altas horas de la tarde en la oración, como decimos en el campo. Así compartimos las informaciones de último minuto en TV Chilenos, en la red social más grande del mundo, Facebook, TV Chilenos, también en YouTube, en Google Maps, en Twitter, recuerde tvchilenos.cl, el medio informativo más abierto y marcial para toda nuestra gente que no tiene voz. TV Chilenos se le entrega a través de la red social más grande del mundo. Recuerde, los encuentra en Facebook, en YouTube, en Google Maps, en Twitter y tvchilenos.cl. Nos encontramos cuando se produzca la información de último momento, lo que los demás medios no le informan. TV Chilenos siempre junto a ustedes. Y recuerde que puede hacer sus denuncias llamándonos al 648-68410. 648-68410, el fono de denuncias de TV Chilenos. TV Chilenos, usted tiene derecho a voz y voto en la red social más grande del mundo, TV Chilenos. Y ahora en el canal 75 TV Chilenos, Red Norte de Telecable, para la comuna de Alto Picio.